Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Les voy a hablar de las actitudes resilientes. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo actuamos? Actitudes resilientes que potencian las distintas alternativas dentro de la didáctica de los niños, les voy a hablar en este momento, actitudes a desarrollar a través de las distintas alternativas. La autoestima. No solo un niño tiene que autoestimarse, también los adultos, decir yo me quiero, yo me protejo, me cuido, aún más los niños, pero eso no lo logra por sí solo. Son los padres, son los maestros quien ayudan a los niños a potenciar la autoestima, la autonomía. No sobreprotejamos a los niños, dejémoslos desarrollarse. Cosas que ellos pueden hacer de acuerdo a sus edades, ellos pueden lograrlo. Démosles el valor. Potenciemos en ellos la autonomía, que no sean tan dependientes de los adultos. La creatividad, que sean creativos, que crean nuevas cosas, que la creatividad en el niño es lo que más prime. Es necesario dentro de su vida estudiantil que sea creador. El humor, que sea un niño contento, que no sea un niño triste, apagado, introvertido, que sea un niño positivo. Y la cooperación, que ayude entre sus compañeros, que haya cooperación, que se ayuden, que compartan las cosas. Eso es lo que tenemos que fomentar en los niños. Maestras, fomentemos autoestima, autonomía, creatividad, humor y cooperación y vamos a obtener actitudes resilientes en el niño, al menos en las situaciones didácticas. Continúo con las actitudes resilientes. Les voy a hablar específicamente de la autoestima. La autoestima desarrolla las habilidades sociales, mejora la capacidad de comunicación. La comunicación, las personas debemos comunicarnos, no debemos quedarnos con las cosas guardadas. Sabemos que comunicar desarrolla su potencial, desarrolla el yo. No, los niños comunicativos son buenos hombres, formadores, buenos profesionales. Actitudes resilientes. Otra actitud resiliente es la autonomía. Cuando un niño comienza en una edad de tres años a querer escoger su vestimenta, dejémoslo. El niño está ganando autonomía. Cuando un niño comienza a buscar sus cosas, dejémosle. Pero siempre no olvidemos que debe tener reglas. Hasta dónde puede llegar. Es nuestra guía. Es nuestro potencial quien va a ayudar al niño. Obtención de dominio sobre los contenidos y materiales. En el caso de la escuela, el niño tiene que saber cuidar sus materiales. Debe saber que al papá le costó comprar eso. Y esa autonomía, el saber que si tiene que sacarle punta de lápiz, lo puede hacer. Resolución de problemas simples para el bien grupal. Si él sabe que su ayuda va a ayudar al grupo, tiene que hacerlo. Si él puede ayudar a todos los niños de ahí, les comparte algo, fomentemos eso. El niño tiene que ser autónomo y saber resolver sus problemas. Otra actitud resiliente es la creatividad. Siempre he dicho que el niño y lo que se busca en la vida educativa de un niño es la creatividad. Un niño creador, hábil, motivado, que sepa hacer sus cosas. Siempre respetando la edad del niño. No vamos a poner cosas extremadamente difíciles a un niño pequeño. Siempre valorando la edad del niño. Desarrollo de estrategias simples para resolver dificultades. Un niño creativo va a salir de dificultades. Que para nosotros son simples, pero para ellos pueden ser demasiadamente grandes. Elaboración de nuevas posibilidades de expresión para llegar a los otros. El niño tiene que experimentar, expresarse, ayudar a los demás. Pero eso lo logra mediante la comunicación, mediante la creatividad. Un niño creador será un buen profesional en el mañana. Otra actitud resiliente es el humor. Nosotros no queremos niños tristes, niños apagados, niños introvertidos. Sabemos que en los hogares se tiene problemas. Los niños los absorben, pero es ahí cuando esta actitud resiliente, como es el humor, le va a ayudar a salir de estas dificultades. Interacción con el otro del modo que favorezca el buen clima agrupal. Nosotros no debemos dejar que los niños discutan, aún más que lleguen a los golpes. Que siempre solucionen los problemas de un buen humor, comunicándose, expresándose. Solo así solucionar los problemas. Y no solo de estos niños. Estos niños ahora, si son problemáticos de pequeños, ¿cómo serán de grandes? Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar. La presencia del humor como modo de resolución pacífica de conflictos. Qué bueno una sonrisa. Hay un dicho. Una sonrisa no cuesta nada. Trae felicidad y es divertida. Enseñémosle al niño a sonreír. A ver la vida de un modo feliz. De que no esté apagado. De que no esté triste. Otra actitud resiliente es la cooperación. Eso se está perdiendo. Ahora somos un poco egoístas. Cada cual busca su beneficio. Pero fomentemos en el niño la cooperación. Manifestación de interés frente a la propuesta de otros. Que sepan valorar lo que otros digan. Que sepan escuchar. Que cooperen. Que no sean individualistas. Fomentemos en los niños la cooperación. Cuidado de las pertenencias propias y de los otros. Que no sepan que a un padre le cuesta comprar algo. Que cuiden sus pertenencias. Y aún más las de los otros. Que no vayan a los extremos. Que no es mío. Le rompe un lápiz. Le raya un cuaderno. Fomentemos la cooperación. El compañerismo. Estimados estudiantes. Muchas gracias. Esto será para otra próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.